Acordate del col puntero, no? Vamos! De arriba! No sé qué es hoy No sé qué es hoy Te vi Tu vestido gris Y me seguí Me sentabas para mí Te quiero descubrir Me sentabas para mí Te quiero descubrir Te quiero descubrir Y te quiero descubrir Te quiero dibujarte Te quiero descubrir Te quiero descubrir Link es en este vídeo Me dejó The only P Turks O El La Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es de acá de Belgrano. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Vamos a tener estas pruebas de sonido. Ah. Buenísimo. Antes de tocar o antes de empezar el show. Mirá. Nosotros en el en el… Hola Gustavo, ah. No. Porque siempre me dice, vos nunca estas. Me dicen. Ahora estás. Ahora estás. Ahora estás. Nacho. Ahí estamos, hijo bien. Oca. Te...